Aquí tenemos al implicado, donde se la ve a la ojitos, a la ex-novia de David Reynoso. Bueno, gracias, se acabó ese mes de referencia. Jorge, míralo, con Jorge Heredia. Se lo ha visto muy unido ahora, junto a ella. Mira ese abrazo, ese coqueteo. ¿Será que Jorge Heredia conquistó a la ex-novia de David Reynoso? ¿Qué pasa ahí? A ver, dile la verdad. El tercero va todo, querido. Oiga, ustedes van a ser primero que el señor David Reynoso me empiece a coger fastidio. Segundo, Carolina, también va a pensar más que yo, ¿sabe qué? Les voy a aclarar, les voy a aclarar esa situación así rapidito. Nosotros estamos estudiando, estamos estudiando para coaching, estamos estudiando PNL, neurozarmántica, bueno, en fin. En este fin de semana que tuvimos seminarios, la preparación también fue Carolina. Ahí la conocí a ella, nos hicimos súper buenos amigos. Me parece una chica con demasiada buena onda, una energía bárbara. Es todo lo que les puedo decir. Ellos están juntos, David Reynoso y los ojitos ya terminaron. ¡Ah! ¡Tú lo que eso! Parece que sí, Jorge dijo como que el que se queda callado es por algo. Es por algo, bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, señores, me voy. Chicas, solo máximo, me encanta, la frándula con ustedes, me encanta. Listo, ¿con quién seguimos? ¿Con quién seguimos? ¡Ah, no! ¡Ay, no! ¿Por qué me está corriendo si todavía falta una nota? No, es que me... ¿Por qué me está corriendo? No, 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 no.